Bien, podemos tener la situación en la que nos han dado unos datos en un fichero de texto, un fichero de texto plano. Los ficheros de texto son los que normalmente tendrán la extensión txt, por ejemplo aquí en documentos nos han transferido este windata.txt que cuando le damos el doble clic lo que hace es llamar al blog de notas para abrirlo. Vemos aquí entonces que la estructura de este archivo es un montón de datos, probablemente que tendrán una estructura o una consistencia que estará explicada probablemente en otro archivo o nos lo habrán dicho o lo que sea. Bien, en este caso nosotros que podemos hacer, claro esto no es un archivo de excel pero claro nosotros queremos utilizar el excel para trabajar sobre esos datos de partida y obtener conclusiones, bueno pues entonces podríamos intentar pues diversas aproximaciones, por ejemplo en los de ficheros de tipo texto pues es muy sencillito a lo mejor arrastrarlo sencillamente sobre el programa excel y aunque el programa, aunque la codificación no es de tipo excel, ya estamos pues hemos conseguido abrirlo. Claro aquí lo que ha ocurrido es que cada uno de los de los registros, cada una de las líneas que tenía ese fichero de texto lo ha reconocido como el contenido de una celdita, de hecho si vemos aquí, si hacemos doble clic entre la eleva, vemos que todo el dato este está introducido en la celda A1, claro eso ya vemos por su propia construcción que en realidad eso es, son muchos datos que están puestos consecutivamente separados por espacios en blanco, pero lo bueno es que ya conocemos pues herramientas de excel que nos pueden ayudar a separar pues todos estos, a extraer esos datos individuales y ponerlos en columnas sucesivas, extrayendo los, el contenido carácter a carácter o por separadores, por delimitadores o separando este texto con una, tenemos muchas herramientas de excel que podemos atacar, con lo cual hemos visto que los ficheros del tipo texto podemos traerlos, podemos importarlos, podemos abrirlos con el excel, podemos arrastrarlos dentro de excel y una vez en él, pues podemos trabajar y ya guardarlos como datos individuales como una tabla de tipo excel simplemente diciendo pues archivo guardar como, guardar como y entonces ya le decimos que vamos a guardar no como tipo de texto delimitado por tablador sino un tipo libro de excel y entonces aquí ya tendremos pues una copia de esos datos pero no en fichos de texto sino en fichos de excel en el cual ya nosotros habremos trabajado podemos trabajar con las herramientas que conocemos.